Hemos tenido una semana de trabajo normal, utilizando bastante la superficie sintética que nos permite el Estadio de Santa Laura, la cancha 2. Es con una superficie sintética que está bastante nueva y que nos acomoda muy bien para tratar de simular lo que se va a ir a vivir en el Estadio de Calera. Ignacio era un jugador muy importante en la escuadra de Puerto Montt desde el punto de vista del protagonismo. Y claro, él llega a Santiago, llega a una institución más potente en todo sentido, con gran tradición, y se encuentra con jugadores de alto nivel. Y entra en esa búsqueda de la titularidad, nada más, al igual que todos. No hay ningún jugador en Unión Española que tenga otorgada la titularidad, porque sí. Esa es una condición que deben revalidar todos los jugadores al entrenamiento siguiente después del partido, siempre. Entonces, a partir de ahí, él entra en la misma premisa que tiene este entrenador y este cuerpo técnico. Cada uno tiene que demostrar su mejor nivel en pos del beneficio del equipo. Y en la medida que lo haga, revalida su titularidad o no, y en la semana también. La verdad es que vamos a enfrentar al subcampeón del fútbol chileno y en su casa. Esa es la realidad. Si tú me lo preguntas como un dato duro, vamos a enfrentar a un rival de envergadura que viene todos los últimos años haciéndolo muy bien. Siempre como protagonista de los torneos. Y amagando la posibilidad de títulos en algún momento. Yo tengo esa vivencia de haber podido lograr cosas importantes con equipos de regiones, de provincia. Y yo sé lo que significa para provincia poder, en algún momento, ser campeón nacional del fútbol chileno. Y yo creo que ese es el sueño del rival que voy a enfrentar en este momento. Y es el sueño de todos los equipos de regiones. Tufagasta ha hecho campañas como para acercarse a eso. Y Galera es otra demostración de un equipo que quiere siempre estar en crecimiento. Su nuevo estadio también les dio un impulso. Las contrataciones son de otra envergadura. Hoy, en relación a Galera, trae jugadores de buena línea del fútbol argentino. Y eso hace que el rival sea de cuidado, en todo sentido. Pero nosotros tenemos que superar eso. Es lo único que te puedo decir. Nosotros tenemos que superar. También, en la primera fecha, enfrentamos a un equipo, si bien es cierto joven, pero muy dinámico, muy bien dirigido, a pesar del corto tiempo de gestión. 20, 35 días que tuvo Ronald Fuentes para poder instalar ese equipo en la cancha. Y en algún momento nos generó algún problema, pero nosotros fuimos capaces de resolverlo a favor. Y esa es la tarea. A pesar de que estamos enfrentando un equipo que juega un sistema muy parecido al nuestro, igual que con Wander, muy parecido. Que a lo mejor está un poco más aceitado que Wander, por la relación de sus jugadores. Yo creo que vamos a tener ahí un pull de un crucigrama que no va a ser fácil, pero el objetivo es ir y ganarlo. Ese es el objetivo. Ir, plantarse, con propiedad. Es lo que vamos a enfrentar a Calera en su campo con cuatro hombres en puntos. Con cuatro hombres en distintas posiciones, pero con cuatro hombres de avanzada, con cuatro hombres con características de delantero, de atacante. Nada muy distinto a lo que vivimos con Santiago Wander acá. Ojalá que eso fuera una medida adecuada y sobre eso incluso crecer. Para nosotros sería muy bueno eso. Estamos tratando de establecer una manera de jugar. Esa manera de jugar partió con Independiente del Valle acá y nos otorgó un triunfo con un rival de real jerarquía a nivel continental. Se intentó hacer algo en Quito que no resultó y que a todas luces no resultó. Y ahora volvemos a la forma que pensamos y estamos convencidos que nos va a dar muy buenos resultados. Ya partimos bien con Wander y ojalá este partido de Calera nos permita también obtener los tres puntos porque a eso vamos de Calera.